Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so hard, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Sean todos bienvenidos a este juego llamado Singulario. He visto en algunos trailers e imágenes que este juego se trata de acción, disparos, pero también, amigos míos, hay un poco de, como decirlo, suspensos, o como he dicho, un poco de terror. 1825, el poder militar y la influencia política de la Unión Soviética siguen creciendo. La Rusia Soviética mantiene una posición de control. El equipo conocía el secreto de la energía tópica. Bueno, quedaremos aquí. Listo. ¿Qué más? Los de la libertad bombean por el mundo. Señor. ¿Ah? ¿Se quito? Señor. Ok, Devlin, no sé quién es. Equipo Spartan, Titan-1 al hablar. Están entrando en el espacio aéreo ruso. Avancen con cuidado. Spartan. Spartan-1. Titan-1, seguimos en este vector. Tres minutos hasta el objetivo. Los de arriba deben estar acojonados para arriesgarse a provocar un incidente internacional al enviarnos así. Acojonado. Pura producción de... La inteligencia dice que este islote lleva abandonado 50 años. Déjame decir las cosas. ¿Quién sabe lo que dicen de la inteligencia militar? ¿Cómo que es eso? Mantén los ojos abiertos. Ok. Singular. Equipo Spartan, mantengan velocidad y dirección. ¿Ah? ¿Qué pongo...? Recibido un título. ¿Cómo es eso? Sí, ya lo vi. Eres lento. Ok. Parece que nos mandan a una isla o algo por el estilo. A investigar. Somos unos militares. Él tiene un arma y yo no, pero... Chico. No... Puede ser... Ok. Ya me agarre. No. No te vayas, no. No. ¡Lánzate nomás! ¿Cómo hago? ¡Lánzate, lánzate! Yo... Eh. Yo me fuera lanzado. No sé. A menos que el tipo no podía, pero bueno. No sé lo que pensó este imbécil. Guardando contenido, no apague su PC. No sé. Destruimos todo. Y seguimos bien. No me digan cómo me... Cómo quede vivo. No sé. Impresionante este juego. Se ve que tiene buenas gráficas. Buena historia, parece. Estamos en un lugar sin armas. Eh. Aquí cayó el avión. O sea. El avión estaba aquí y yo aparecí por allá. Ok. Qué bien. Qué hermoso. Qué bonito, ¿no? No sé. Los productores deberían de al menos poner un poco de lógica en eso. Bueno, al menos que me salí igual. No sé. Esto parece lo que tiene el chamo ahí. El mozo. Ok. Caminando con cuidado. Una nota. Ustedes lo ponen en pausa, bla, 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 como sea. Ok. 14. Esta vaina. El paquete de estimulación. El paquete de estimulación. ¡Cállate! Los paquetes de estimulación te dan un poco de salud. Ok. Ah, mira. Mi vida está arriba. Ok. Eh. No es... Se suponía que yo no tenía que agarrarse, ¿no? ¡Sigue vivo! ¡Ven! ¡Aquí de Flick 4, húmero, nos han dado, joder! ¡Repito! ¡Nos han dado! ¡Nos han dado! ¡Nos han dado! ¡El helicóptero ha caído y estamos dispersos! ¡Aún no sé cuántos muertos! ¡Corto! Según las catélices están a 30 kilómetros al sur de una torre de radio. Lleve ahí a su equipo, capitán. Vamos a por ustedes. Paquete de salud. Usa los paquetes de salud que encuentres con H. Ah, ok. Si me reciben, sintonizan el comunicador a frecuencia 3. ¡Vayan al punto de encuentro! Catorga 12. O algo así. Ok. Encuéntrate con Devlin. Ese pendejo que se murió... Bueno, no se salió, no se murió. Ok. Supongo que... ¡Oh! Un muerto. ¡Oh! Ahora ya no hay nada. Ahí tampoco. Y aquí... ¡Nada! Siendo yo el productor, fuera puesto algo ahí, no sé. Una bazooka. ¿Quién sabe? Por eso es que no soy el productor, ¿verdad? ¡Oh! Nota. Cuando la gente llega al barco, bla 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 bla, ustedes lo leen. Yo no voy a leer eso. ¡Oh! ¡Qué hermoso! La puerta cerró. La única salida. La llegada de nuevos científicos y técnicos a Catorga 12 se ha reducido enormemente. Se rumorea que el Dr. Marisov podría convertirse en el nuevo director. Pero dudo que Moscú tenga mucha confianza en él. ¡Moscú! ¡Wow! Ojalá el Dr. Limichev no hubiese muerto en el incendio. En un incendio, ¿eh? Mmm. Interesante. E99. Ok. Esta. Esta es una película. ¡Chic! Tratándose de la guerra. Muy estúpida. Importante. Ok. Seguimos. Esto que me da mala pinta Demi Amigo, así es lo que estoy haciendo Usa el ratón 3 Escucharme Ok, ya lo sabía ¿Eh? ¿Qué? Dios ¿Por el amor de Dios? ¡Sóllate de aquí! ¿Pero cómo? Ok Creo que no puedo abrir las puertas Eso es obvio Ah, esta sí Ok, está todo destruido No sé cómo carajo voy a... Bueno, me voy a meter aquí ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡What the fuck! ¿26 de octubre de 1902? ¿Era el 2002? ¡Uh! Este es el incendio del que hablaba el chamo Así que tengo que buscar... Bueno, no sé Ok, ok ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Ah! Eso duró ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Me morí! Ok, ya morí ¡No! ¡Fuck! ¿Quién es? ¡Fuck! 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 ¡Ayúdalo! ¡Dame la mano weón! ¡Dame la mano! ¡No te caigas! ¡Ven, ven, ven, ven! Me duele la pierna No puedo caminar Tendrás que ayudarme ¿Qué más, weón? ¿Te ayudé? Mierda Ah, qué bonito Ahora camino más lento que la madre Ok, ok No importa Por aquí no creo que sea Vamos por acá No te mueras Toma, no puedo caminar No Se murió Saltando más, ok, no puedo caminar Ah, casi Socorro Por el amor de Dios Sáquense de aquí Y proba tu destino No hay para agacharme, ya sé, tranquilo No, 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 no No creo que me haga algo No, no hay más, no, no hay más No Ah, mierda Por aquí no me cae Buena pinta Salida No Agáchate No más, no más Sal no más No más Dime Dime che ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nada Ya era el malo, eh Bueno, el mismo ¿Qué? Por suerte Él me salvó No hay de nada Cambió la estatua Cambió la estatua Bueno, cambió casi todo Hay más árbol Digo yo, no sé 2010 Lo sabía O sea Me fui al pasado Y parece que O sea, obviamente Que si hago algo en el pasado Cambió La torre Completada en 1955 Cambió todo Entiendo, entiendo Entonces Este juego Se trata también De viajar en el futuro Prácticamente Viajar en el pasado Digo Ok Agarrar tecnología E99 Ok No sé qué es eso Los contenedores Ajá Eso es todo Ok Corre nomás Ahora aquí no puedo No Lo suponemos No sé cuánto tiempo Me queda Así que seré rata La singularidad Es por tu Hace unas dos horas Valando a cientos de personas Pero la radiación También está haciendo efecto Está convirtiendo La gente Los monstruos violentos Que se alimentan De carne humana Tengo que salir De aquí Antes de que me encuentren No lo puedo creer ¿Qué tal uno responda? ¿Deblin? Joder Que alguien responda Responder y decirme Que todo parece Un poco raro Porque estoy empezando A cojonarme A cojonarme Voy a volverme loco Lo sé Joder Venga vamos Mira hacia adelante Sigue las órdenes Avanza hacia la torre Su hijo ya molestaba Continuamente en clase Se burlaba Y bla 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 Ok Todo normal Que mierda Que Ok Esto ha pasado De terror De acción A monstruos Y de monstruos A fantasmas Ok Si alguien encuentra Esta grabación Por favor Nuestros hijos Están escondidos En una habitación Al final de las escaleras Tienen poca comida Y agua Y no resistirán Mucha más Por favor Tienen mucho miedo Weón Necesitan ayuda ¿Qué? Necesitan ayuda El día Los niños ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Encuentro un arma Para disparar al candado Ok Eso Un revólver No va Centorium Centorium Lo entenderán Los que vean One Piece O One Piece O como sea ¡Qué carab... Ay no Eso es cuando Vio el pasado Agarro al niño ¿Eh? Muñeca Cuidado un día precioso Salgamos a jugar Ay león La niña ¿Qué carajo? No No, 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 no Hemos pasado a suspenso ahora. No sé qué carajo. Ok, este juego estaba emocionante. Ballas, ok. Al segundo click, apunto. Ok, ok. Toma. Toma. Toma, carajo. Toma, carajo. Toma. ¿Qué mierda es eso? Aléjate. Él sigue vivo. Ok. Contenedor, genial. Están comiendo aquí a una persona. ¿Deblin? Estoy en lo que parece ser una escuela. Y hay un tío que... Me cago en... ¿Qué? ¿Qué pasó? Deblin, no mueras. Dios, lo que pase. Pase lo que pase. No mueras, cabrón. Ok. Vamos a esta escuela. Lo que parece. ¿Qué? Yo quiero jugar con base 3 ¡Alojarte! 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 ¡Nonononononon pop! ¿Vale? ¿Hapis? Ok ¿Fac? ¿Soy malo? Ok Siguiente de las órdenes, doctor o no sé señor, debemos encontrar en los asientos que nos han sido asignados en la cafetería y comer lo que se nos ha asignado varios profesores y estudiantes se han quejado mandándonos vino. Algo pues, algo así. ¿Entendieron? Pausenlo si quieren, lean. Ok. Ay, veo aún un niño. Estoy escondido en el baño, vamos a estar gritando de pánico, no sé qué hacer. Ay, Dios mío. Ay, mamá. Por favor. Pobre niño. ¿Para arriba o no? Si hay alguien dispone para la cita de mañana, bla, bla, bla. ¿En serio? Qué huevo fue eso. Ok. Simplemente lo amas. ¡No! Toma, hueón. Toma. 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 Toma, hueón. No joda. Muévete, cabrón. Ok. Ok. El doctor Dimitzer nos ha dicho que el equipo que están instalando en la escuela es seguro. Pero me pregunta, un amigo que trabaja en un laboratorio de pruebas con animales me ha dicho que el E99 muda la carne. ¿Cómo pueden exponer estos creepos? Mi dibujo de Hola, el oso ganó un premio. ahora el nombre del que cuento dice que lo van a usar en sus helados voy a tener helado gratis qué suerte weón o sea hiciste un dibujo y lo van a poner con un helado o sea verga a mí me ponen es y helado gratis o sea tomalo bajo las mesas como que si eso nos va a ayudar y ahí murieron como puedo ver si gané haciendo caso a la prof hay una verga de este me va largo me voy ok ok escalera ya va creo que aquí no hay nada esas películas nunca dicen nada créanme antes de lanzarme ok no entiendo por qué no puedo estar con mis amigos en la comida nos hacen sentarnos en mesas específicas y nos obligan a comer lo que nos ponen delante no podemos cambiárselo a nadie tampoco tengo mucha hambre últimamente me duele bastante la barriga no sé qué le están a estos niños pero no sé simplemente lanza guardando contenido no apagues su peste qué mierda no 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 tengo que salir de aquí tengo que salir de aquí vámonos no 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 asم no 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 por ti por ti por ti por dios policía ha habido otro suceso mucho peor aún que el anterior ha sido demasiado para Barsof estamos cerrando el edificio y luego nos abrir hemos paso hasta la colina debemos abandonar Gatorga 12 lo antes posible Y yo me vine a meter a esta locura ¿Verdad? ¡No! ¡No! Disparan humanos, no puedo dar Aquí vamos ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué mierda! Valk Critter Un rifle de asalto Por ahora voy a utilizar la pistola ¡No! ¡Eso no es nada! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡No joda! ¡Rápido! ¡Eso es todo! Ah, si se cura Lo siento por los perros Pero Realmente molestan mucho Creo que cuando grave Lo dejaré hasta aquí Eh, si les ha gustado Un me gusta, por favor Wow, aquí vivo Un arma ¡Bemlin, estás vivo! Ay, eh ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo te ayudo? Ayuda, eh, eh Métete, no, mi hermana No, 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 no No, maldito Maldito, maldito Maldito, maldito Ok, ¿te ayudo? No, por Dios ¡Fuego! Fuego, tranquilo Toma Toma ¡Qué mierda! Toma, no es moda Toma 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 Ok, ya ¿Y ahora? Voy a abrir la puerta Yo hacia la izquierda Tú a la derecha ¿Listo? Ok Un, dos, tres ¡Fuego! ¿Cuál es la derecha? ¡Mierda! Ok Toma 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 No, 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 no Toma ¡Ah, no, 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 no! ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! ¡Ah! Eso, joda ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Me alegro de verte, Raquel Igualmente Si no hubieras venido, estaría muerto Teníamos que haber contactado ayer con los de búsqueda y la pescante Claro Hubieras muerto O más que muerto Revisaré el sitio ¿Viste? No, 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 no No, nunca decía ¿Qué? Oh Por Dios Esa huevada ¿Qué carajo es? Seguire Busca Ok Suscríbanse si les gusta Si no Me da igual No, mentira Como sea Yo subo un video cuando pueda No es que todo el día Y por supuesto Subiré de terror De acción Más de terror Pero es igual Tierra la puerta Vamos a la torre de radio Quizá podamos conseguir equipo allí Si no necesitamos No puede equivocarse tanto la inteligencia Este lugar no está abandonado Algo no va bien Al menos deberíamos poder escuchar los comentarios de Nitán 1 Es verdad Más vale que los equipos de búsqueda y rescate Están yendo ya hacia allí Estamos fuertes Guardando contenido Bueno amigos Lo dejamos hasta aquí Vamos Espérate Para el próximo capítulo Ya saben Suscríbanse Todo lo demás Próximo capítulo Veremos Donde nos lleva Devlin Y cosas así Bueno Hasta aquí lo dejo Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver